Diego Arrabal ha dado a entender que se viene una posible batalla entre la fábrica de la tele y Unicorn Canton, presidida por Ana Rosa Quintana. Estas son las dos principales empresas creadoras de contenido de Telecinco. Esto se debe a que luego de la afer entre Jorge Pérez y Alba Carrillo saliera a la luz, la modelo se ha paseado por todos los platós del MidiSet, pero ahora las productoras se pelean por tener las nuevas primicias de Carrillo. El YouTube ha revelado en su canal que la fábrica de la tele, responsable de programas como Sálvame o Rocío, Contar la Verdad para Seguir Viva, habría ofrecido a Alba Carrillo colaborar de forma permanente en Sábado Deluxe. Dicha propuesta no habría sentado bien dentro. The Unicorn Content Diego Arrabal manifestó que el cambio de postura de la Alba se debe a ordenes de los jefes de la productora, rival de la presentadora. Alba Carrillo ha cargado contra sus compañeros de Johnny Corn Content, insinuando que la productora dirigida por Ana Rosa Quintana fue la primera interesada en hacer público su desliz. Con Jorge Pérez, el cinismo y la hipocresía traspasan todo límite. Y para colmo, aparte de chismosos, cuentan las cosas mal, expresó la colaboradora en sus redes sociales. Por parte de Johnny Corn Content y Ana Rosa Quintana, han criticado la forma en que la mediática ha cargado en Sábado Deluxe de la fábrica de la tele, en contra de los presentes en la polémica fiesta de Navidad, ya que se debe a trabajadores de esta productora. Por este motivo, Diego Arrabal ha vaticinado en YouTube que en las próximas semanas se viene una verdadera pelea entre las productoras que nutren de contenido al famoso míriese.